Lamentablemente, familia, en nuestra sociedad es común que se critique a la pareja que no tiene sexo y de inmediato se piense en infidelidad o que el marido tenga intereses sexuales en personas de su mismo sexo. Son creencias basadas en prejuicios, pero ¿qué necesidad hay de esto? Si tú tienes problemas en tu matrimonio, por la razón que sea, busca solucionarlos de mano de tu pareja. A puerta cerrada y si esto no prospera, pues la terapia es una alternativa mucho más saludable que las dudas, las especulaciones o los pleitos. Y yo sé que no es nada fácil, porque de verdad, sentirse rechazada o rechazado, pues pega muy duro en el amor propio. Pega muy, muy duro en el amor propio. Jorge, ¿por qué no te has dado el tiempo, te lo vuelvo a preguntar, de hablar con soledad? ¿Te has quejado mucho de tu comadre? Me he quejado mucho en el aspecto en el que ella y mi comadre se han puesto incluso por lo mismo que no hemos tenido relaciones sexuales a bulearme. A bulearme que no puedo, que no me funciona, que ya no sirvo para eso. Y mi comadre me lo utiliza más que nada. Lo que pasa es que son los chismes que hay en la familia. ¿Cómo, cómo, cómo? Obviamente todo se filtra. Obviamente se enteraron que no hay nada entre nosotros, obviamente. Bueno, no se enteraron nada más porque sí. Bueno, obviamente yo le platiqué a mi comadre porque es mi amiga de confianza y yo le dije y pues... Vamos a sincerarnos aquí. Yo sé que luego en las pláticas de sobremesa, cuando está tu comadre presente, tú aprovechas para lanzar indirectas, a decir estas cosas que justo estaba comentando Jorge y pues eso tampoco es sano, soledad. O sea, independientemente que yo sé que ahorita tú traes tu autoestima herida y todo lo que tú quieras, pues, o sea... Digo, las amigas estamos para apoyarnos, para escucharnos, sí, pero no para hacer estas alianzas. Es que no tengo otra cosa que hacer. Es que, a ver, soledad, no estamos en la primaria. ¿Eh? Exactamente. Aquí no se trata tampoco de estar buleando. No eres una jovencita. Y un problema tan, a ver si, íntimo, pues algo que deben de resolver ustedes. Bueno, ok, pero déjame decirte que tengo pruebas. ¿De qué? Pues de que para empezar anda de ahí de lambiscón y de calenturiento en otros lados. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Tenemos problemas en intimidad porque no lo hemos platicado los dos. Porque se ha encargado de que la familia discuta. Bueno, ok, ok, como dice que tiene pruebas, antes de que se enseñen estas pruebas, porque sí están aquí, yo quisiera que aquí estuviera la famosísima comadre. Ah, no. Ok. Entonces, vamos a conocer a la comadre. Comadre, abre los ojos. Jorge se está burlando de ti. Lourdes. Lourdes. ¿Cómo estás, Lourdes? Bienvenida. Buenas tardes. Oye, Lourdes. Buenas tardes, Gaby. Bienvenida a tu casa. A ver, te voy a decir una cosa. Apoyar a tu amiga, qué bueno que la apoyas. Escucharla, qué bueno que la escuchas. Pero ¿por qué tú dices, comadre, abre los ojos, Jorge se está burlando de ti? ¿Cómo aseguras esto? Sí. Yo la otra vez la encontré en una cafetería con su amiguito. ¿Qué tiene de malo para una cafetería? Con su amiguito Roberto. Y resulta de que lo vi muy acaramelado con una jovencita que podría yo cruzar su hija y resulta que... Y le tomé un video que se lo mostré aquí a mi comadre. No, 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 espérate. Y de hecho ese video lo tenemos aquí. No le mostraste el video completo. Ay, pues no me iba a quedar viendo a verlo sin que terminaba. Por Dios, lo que le conviene, nada más. Sí, nada más lo que te gusta, pero no. No es lo que me gusta. La verdad se me descargó mi teléfono y por eso ya no pude seguir grabando y tenía prisa. Pero estuviste ahí, ¿viste? ¿Qué más pasó? Sí, 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 acabé de ver cómo agarró y se sentó, pudiéndose sentar en otro lado, se sienta junto de este. Ay, Dios. Y este muy sonriente. Ok, Lourdes, aquí tenemos el video. Por Dios. Entonces, yo quiero que aquí lo veamos el video para ver qué tan sólida es esta teoría o esto que tú nos estás diciendo. Aquí estamos, aquí lo estamos viendo. No es posible, ve esto. Sí, mira cómo te digo. Muy sonrientes estaban, imagínate. Para que veas. Pero, ¿qué significa eso? Está en la nube de un amigo. Te digo, que habrá dos. Yo lo que veo, yo lo que veo. Y todo lo que yo hago. Perdón, yo lo que estoy viendo es a una chava platicando con dos hombres. Y, ojo, estoy siendo objetiva, a los dos los saluda igual, ¿eh? Yo no veo que ella saluda distinto a Jorge, que lo abrace, no veo otra actitud. No, pero pudiéndose sentar al lado del otro, resulta que se sienta al lado de Jorge. A ver, la mesa tiene cuatro sillas. Sí, está la silla. Simplemente la otra silla va a venir a su pareja. Y mira, ve qué pegaditas, ve qué pegaditas están. Así comenzó mi problema con mi esposo. Bueno, con mi esposo. Pero, Lourdes, mío. Lourdes. Eso es a lo que te has encargado tú, en meterle ideas, ideas, ideas. Ok, Jorge, yo tengo... Y Roberto le invita y le invita. Jorge, yo tengo una historia de tus redes sociales. Sí. Ok. Donde tú platicas con la novia de tu amigo. ¿Qué? ¿No? Entonces, yo quiero que veamos qué es lo que tú platicas tanto con ella, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que platicar con ella? Vamos a ver. Ay, Dios. Mira, entró a su novia. Estamos echando a tres cosas. Está aquí el buen amigo también. Feliz cumpleaños. ¿Qué tal? Estamos aquí en el control del amigo Ramoncito. Esa es la misma niña. Ah, ¿verdad? Ese no es el video que grabaste. Esa es la misma niña que los saludó. Bueno, me tuve que salir de la cafetería. Tenía cosas que hacer, no me iba a quedar nada más. Y déjate lo de mujeriego hasta que soy homosexual. ¿Cómo? El otro día estaba inventando que andaba yo con mi amigo. ¿Cómo? O sea, ya es cierto. Porque ella la vive con Roberto todo el tiempo. Y tú te la vives con Lourdes todo el tiempo. Ya no sales conmigo a los partidos de fútbol. No, pero él no quiere hacer nada conmigo. Ya no sales a los bares. Ya no sales a ningún lado. ¿Quieres estar metida en la casa? No quieres estar conmigo. No, sí quiero. Le gusta andar saliendo con Roberto nada más. ¿Quiere que salgamos juntos nada más? Ok, Jorge, tú dices que sí quieres estar con ella. Pero cuando estás en la intimidad con ella, la evades. Porque tú prefieres dormirte, tú prefieres hacer cualquier cosa, menos estar con ella. Y perdón, no sé si esto lo haces como de alguna manera para vengarte, porque estás harto de que tu esposa esté todo el día con Lourdes o qué. No, mira, en sí lo que pasa, no ha agarrado aversión, pero sí ha agarrado en cierta manera el no querer tocarla, porque después de estar trabajando, de llegar a la casa, de ser responsable de traer todo lo que se necesite en el hogar, me la paso oyendo los argumentos en boca de ella, de ella. Lourdes, con todo el respeto, con todo el respeto te pido que te calles, Lourdes, porque es un matrimonio y el problema es de ellos dos. Entonces, Jorge, ¿cómo te recibe? ¿Cómo te recibe Soledad? Mira, regularmente me recibe bien, empezamos, me empieza a servir de cenar, yo también recojo las cosas, no soy de los que me siento y me hace porque está mintiendo, porque yo también ayudo en la cocina, y en el momento en que empezamos a platicar, saca ese problema. Pero no pasa nada. Sí, pero empiezas a platicar ese problema, y en base a estarme diciendo que soy un mujeriego, que ando con estas personas, que soy homosexual, algunas dicen, oye, espérame, o sea, ¿cómo me vas a traer, o de qué manera quieres que tenga intimidad si me estás atacando después de los cinco minutos de tranquilidad? ¿Cómo? Empezamos a cenar muy bien, y empiezo a utilizar los argumentos de su comadre para atacarme diciendo que yo ando con jovencitas. Ya viste ahorita este video en el cual me están diciendo que ando con jovencitas. No, 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 o sea, realmente mi trabajo es fuerte, me la paso peleando, soy abogado, todo el tiempo discuto con la gente para llegar a discutir a mi casa, es cuando menos quiero discutir. Ay, más bien, no se te... Ok, eres abogado, entonces debes ser muy bueno precisamente para llegar a acuerdos. Regularmente con las parejas logro que lleguen a un acuerdo, y digamos que el 90% de los divorcios logro convencerlos de que no se divorcian. Entonces, ¿en Casa Herrero cuchillo de palo o cómo? No, yo estoy viendo que el mío va a ser de ese 10%, estoy a punto de divorciarme tal vez. Pero, ok, yo quiero saber una cosa, tal vez, pero... ¿Y por qué no dices la verdad? ¿Por qué no digo la verdad? Tú ya no deseas a tu... Tenemos un hijo en común, y estoy pensando qué es lo que vamos a hacer, perdóname. Tú ya no deseas a tu mujer. No es que no la desee, todavía me es atractiva, está bien, pero imagínate el llegar a tener intimidad con una persona que se la pasa después de cinco minutos, que primero te atiende bien, prepara la cena, prepara lo que me gusta, le ayudo a servirlo, estamos así. Y de pronto empiezan los argumentos inventados por esta señora. Ah, ahora inventados. Automáticamente a mí ya no tengo ninguna intención, ni tampoco me salen ningunas ganas de tener intimidad. Lo primero que me sale es una aversión, un enojo, incluso no me he ido a dormir a la sala porque mi hijo no se entere de que tenemos problemas, ¿sí? Estoy tratando de cuidar de que mi hijo, y más que nada voy a tener que llegar a una solución, que una de dos, oye, ya no entré a la casa, vamos a ver qué es lo que hacemos. Híjole, Jorge, yo... Porque ya no lo soporto. No, resulta... No, aunque te suene machista, ya no lo soporto. Híjole, Jorge, yo te voy a decir una cosa. Entonces, creo que está fondo de nuestros males. No, 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 échame la culpa a mí. Tu hijo sabe perfectamente lo que está pasando, sabe que ustedes tienen problemas. ¿Qué es lo que realmente está pasando? Mi hijo ya está grandecito y sí tiene una idea de esto. Lo que he intentado es que no vea hasta qué grado está, ¿no? Trato de guardar las aparicias aunque llegamos al cuarto y cada quien duerme de su lado, o a veces duermo abrazado y no hay acción por eso. Oye, y si estás tan harto de toda esta situación, si ya no estás a gusto, si te pesa llegar a tu casa, si te pesa... Perdón, eh, nada más tú haciéndole preguntas, verla, ¿no? ¿Por qué simplemente no dices, sabes que esto se acabó hasta que llegamos? Ah, porque es muy fácil. Si yo hago que ella me pide el divorcio, puede estar tranquilo. Si yo le pido el divorcio, ustedes son muy vengativas. Son demasiado vengativas las mujeres con los hombres. Porque ustedes... Sí, perdónenme, pero en el momento en que solicita el divorcio... A ver, eso no es una justificación. Esa situación va a justificar todas, todas, todas sus sospechas nos va a justificar en el momento en que yo le pido el divorcio. No, no, eso es una justificación. Hay que tener esa inteligencia para no atacarlo. Abre los ojos. ¿Sabes qué? A mí se me hace que lo que tú tienes es que tienes problemas ahí. Ok. Qué fuerte, familia. La falta de sexo en un matrimonio, pues no siempre tiene que ver con la pérdida de interés sexual por parte de uno de los integrantes. Y si nos dejamos llevar por comentarios malintencionados o burlas de quienes están cerca, la posibilidad de una solución, pues la verdad, se complica mucho. ¿No? Así que no escuche a gente tóxica. Arreglen los problemas entre ustedes dos. Vamos a un corte y volvemos. Arreglen los problemas entre ustedes dos.